Algunas personas aprendieron a hablar de monarquía estética, pero curiosamente lo usan para tapar la monarquía económica, la monarquía cultural, la monarquía racial, la monarquía comunicacional. Es curioso que en todas las formas de disputa son defensores de una propiedad privada y alteran el derecho privado en el ejercicio de la supuesta defensa de la propiedad privada se meten en la vida privada ajena. Y como moneda de ejercicio hacen un llamamiento a los derechos sociales desde la vulneración de los derechos sociales. En esta contradicción que viven algunos personajes y algunas expresiones comunicacionales y gente que tiene relaciones de poder con sectores políticos puntuales, nos vienen a contar que todas las partes creadoras del problema y que siempre me censuraron, van a ser las que nos van a brindar la solución a los problemas que ellos mismos crean. Lo cual es poco probable y poco creíble. Y especialmente cuando la conducta sigue unificada en una misma dirección de boicot a... Que yo pueda expresar y puntualizar cómo y quiénes crearon los problemas actuales y por qué los van a continuar agravando. Que de hecho lo continúan agravando y continúan empeorando las cosas. Hoy en día están todos disputándose llegar a la administración del poder máximo de nuestra nación, olvidando que para postularse a tal cuestión, se tiene que tener soluciones a los problemas que han creado, y no excusas para continuar creándolos.